Hola amigos. Bienvenido a nuestro canal. Hoy vine a ustedes con noticias sobre Aslenberg. La vida secreta de Aslenberg Berkingog Budak revela detalles sorprendentes. Todos los detalles están en nuestro vídeo. Antes de pasar a nuestro vídeo, no olvides suscribirte a nuestro canal, activar las notificaciones y compartir nuestro vídeo con tus seres queridos. Puede apoyarnos aún más haciendo clic en el botón unirse. Además, tus comentarios son muy importantes para nosotros. También estaré esperando tus comentarios. Gracias de antemano. Pasemos a nuestro vídeo. Sí, mis queridos seguidores, la exitosa actriz Aslenberg, que últimamente se está haciendo un nombre, llegó a la agenda con una nueva noticia que causó un gran impacto en el mundo de las revistas. Muchos detalles de la vida privada de Aslenberg, que hasta ahora permanecían ocultos, quedaron al descubierto con las sorprendentes declaraciones de su amante Berkingog Budak. Estas declaraciones crearon un gran entusiasmo no solo entre los fans de Ember sino también en la prensa sensacionalista. Berkingog Budak, que mantiene una feliz relación con Aslenberg desde hace un tiempo, destacó como alguien ajeno al mundo de los actores. Aunque la relación de la pareja apareció en la prensa de vez en cuando, siguió un curso más tranquilo en comparación con las relaciones pasadas de Ember con nombres famosos como él. Sin embargo, estas últimas declaraciones de Gok Budak revelaron muchos detalles desconocidos sobre la vida privada de la pareja. Mientras Gok Budak respondía preguntas sobre su relación en un programa de radio al que asistió recientemente, de repente reveló algunos secretos que Aslenberg nunca antes había mencionado. Gok Budak, que saltó a la agenda como un bombazo con estas declaraciones, dejó atónitos a los fans de Ember. Berkingog Budak expresó claramente en el programa uno de los mayores temores de Aslenberg. Según afirma Gok Budak, el miedo escénico de Aslenberg se ha convertido de vez en cuando en un gran problema. Aunque Ember parecía muy cómodo en el escenario y frente a las cámaras, estaba luchando contra una gran ansiedad y estrés detrás de escena. Gok Budak dijo, Asle parece muy fuerte y segura en el escenario, pero en realidad siente una gran emoción antes de subir al escenario. Siempre se las arregla para parecer tranquilo, pero esta situación le pone mucha presión en su mundo interior, dijo. Estas declaraciones se interpretaron como una indicación de cuán disciplinada y exitosa es Aslenberg en su carrera profesional. Sus fans entendieron mejor su lucha interna y expresaron su admiración por él en las redes sociales. Uno de los detalles más llamativos de las declaraciones de Gok Budak fue lo que dijo sobre las relaciones de Aslenberg con su familia. Gok Budak compartió información íntima sobre la vida familiar de Ember. Asle es una persona muy devota de su familia. Pasar tiempo con ellos es como una terapia para él. Su vínculo con su madre es especialmente fuerte. Cada vez que tiene alguna dificultad, la primera persona a la que llama es a su madre, afirma, destacando la importancia que Ember concede a los valores familiares. Tras estas declaraciones, los detalles sobre la relación de Ember con su familia llamaron la atención de la prensa sensacionalista. Si bien muchos de sus fans apreciaban la devoción de Aslenberg por su familia, este aspecto desconocido de la vida personal de la famosa actriz la llevó a ser vista como una figura aún más humana y sincera. Al compartir detalles interesantes sobre la vida profesional de Aslenberg, Berking Gok Budak habló sobre su pasión por su carrera. Asle es una persona muy dedicada a su trabajo. Antes de ir al set, siempre se prepara muy meticulosamente y considera cuidadosamente cada escena. A veces incluso trabaja en los guiones en casa y hace todo lo posible para interpretar cada papel de la mejor manera posible, dijo, expresando su admiración por la ética de trabajo de Ember. Estas declaraciones revelaron una vez más la dedicación y el profesionalismo de Aslenberg en su carrera como actriz. Los fanáticos expresaron en las redes sociales que su éxito no fue una coincidencia y que detrás de su éxito en cada rol había una gran disciplina y esfuerzo. En la entrevista, Berking Gok Budak no solo compartió los secretos del pasado de Aslenberg, sino que también habló sobre los planes de la pareja para el futuro. Soñamos con construir una vida hermosa con Asle. También estamos planeando emprender juntos proyectos más grandes en el futuro. Estando con él estoy pasando los mejores momentos de mi vida, dijo, enfatizando una vez más lo seria que es su relación. Estas declaraciones también reforzaron los rumores sobre los planes de boda de la pareja. Los rumores de que Aslenberg y Berking Gok Budak se estaban preparando para casarse aparecían frecuentemente en la agenda de la revista. Estas palabras de Gok Budak indican que estos rumores pueden ser ciertos. Berking Gok Budak también dio algunas pistas sobre los gustos personales de Aslenberg. Según declaraciones de Gok Budak, una de las cosas favoritas de Ember es pasar tiempo en la naturaleza. Aslama mucho la naturaleza. Quiere alejarse de la ciudad y estar a solas con la naturaleza en cada oportunidad. Fuimos a acampar con él varias veces. Se puede ver lo tranquilo que está en esos momentos, dijo, explicando que Ember escapó de la vida de la ciudad y se refugió en la naturaleza. Gok Budak también se refirió a las comidas y pasatiempos favoritos de Aslenberg y dijo, Asle es una verdadera amante del chocolate. Cada vez que se enfada, come chocolate y vuelve en sí inmediatamente. También le encanta bailar. Incluso en casa, puede poner música y bailar durante horas, dijo, revelando los aspectos divertidos y agradables del actor. Estas sinceras declaraciones de Berking Gok Budak causaron un gran impacto en el mundo de las revistas. La aparición de estos aspectos previamente desconocidos de Aslenberg creó un gran impacto entre los fans de la famosa actriz. En particular, el miedo escénico de Ember y los detalles sobre su vida familiar estuvieron entre los temas más comentados en las redes sociales. Luego de estas declaraciones, los fanáticos expresaron su amor y apoyo a Ember en las redes sociales. Mucha gente comentó que Asle siempre será una de las mujeres más fuertes para nosotros y expresaron que apreciaban la lucha interna de la famosa actriz. Tras estas declaraciones, todas las miradas están puestas en Aslenberg. Era curioso cómo respondería el famoso actor a estas confesiones de su novia Berking Gok Budak. Aunque Ember no ha hecho ninguna declaración hasta el momento, sus fans esperan una explicación sobre este tema. Los secretos hasta ahora desconocidos de Aslenberg salieron a la luz con las declaraciones de su amante Berking Gok Budak. Gok Budak, que hizo declaraciones sinceras y sinceras sobre muchos temas, desde el miedo escénico hasta la vida familiar, también reveló cuán profunda y fuerte es la relación de la pareja. La dedicación de Aslenberg a su vida profesional, su fuerte vínculo con su familia y sus planes para el futuro la convirtieron en una figura aún más fuerte. Luego de estas declaraciones, los fanáticos volvieron a mostrar su admiración por Aslenberg y comenzaron a esperar con curiosidad los planes futuros de la pareja. Estimados seguidores que tengan una idea sobre este tema, escriban sus opiniones en los comentarios, gracias de antemano. Queridos amigos, hemos llegado al final de nuestro vídeo. Estén atentos para obtener acceso instantáneo a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal, dale me gusta al vídeo, comparte el vídeo, sigue las notificaciones para ser el primero en recibir información sobre nuevos vídeos, mantente saludable. Adiós. 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 Adiós.